Al amanecer de ese día, del día 17, después que nos entregaron el módulo de munición y nos dieron el armamento, nos montaron unos camiones hacia Playa Larga, en dirección a Pálpite. Cuando avanzamos por la carretera, porque hay que tener en cuenta que el avance hacia Playa Larga, desde Pálpite hacia Playa Larga, es por una carretera. No hay manera de salirse de esa carretera. La única ventaja que teníamos era que la carretera tiene unos contene a ambos lados profundos, que es bastante profundo en relación con la superficie de la carretera. Cuando el enemigo nos abría fuego rasante con sus armas que estaban bien posicionadas en Playa Larga, aquella parte del terreno más baja nos ayudó a protegernos de aquel fuego. Pero aquel fuego no nos amiglanó. Naturalmente, creó en nosotros un estado de tensión. No habíamos sentido eso nunca. Pero fuimos capaces, porque estábamos embuidos de una idea justa, y fuimos capaces de avanzar, continuar avanzando impetuosamente ante el enemigo, y instalamos nuestras ametralladoras junto con los morteros, le abrimos fuego al enemigo durante toda esa noche, y ya cuando empezaron a llegar nuestra artillería y nuestros tanques, al amanecer del día 18, entramos y rompimos en Playa Larga, y ya los mercenarios que no tenían la combatividad y la moral nuestra, habían abandonado el lugar. Nosotros habíamos cumplido la misión, nuestro batallón había cumplido la misión.